Estoy contenta de poder saludarnos nuevamente un año más en esta segunda edición de la carrera por la salud de la familia. Que el próximo año nos veamos, que podamos disfrutar nuevamente y pues podemos aumentar la salud a través del deporte. ¡Vamos a dar salida! ¡No es una competencia! ¡Es para que nos disfruten! ¡Éxito a toda la familia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!